Mira cómo se me pone la piel Cuando te recuerdo Corre la garganta, me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona Hecha de alfileres negros Mira cómo se me pone la piel Cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre mi casa y tu casa Hay un muro de silencio De ortigas y de chumeras De cal, de arena, de vientos De madres, selvas oscuras Y vidrios en el acecho Un muro para que nunca Lo pueda saltar el pueblo Que andan rondando las llaves Que guardan nuestro secreto Si yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que yo nunca te he dicho Mi vida que yo lo tengo Y lo extrujo entre mis manos Lo mismo que un limo nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer, en la Plaza Nueva Vida, no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y cómo lo besaría Ay, Virgen de los Remedios Si fue la primera vez Que vos me distes un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho Su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay, qué alegría Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Vida, pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisote por el suelo Lo pisote por el suelo Aunque la tierra se abra Aún cuando lo sepa el pueblo Y pongan nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay, qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Ero 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 Ero